¡Suscríbete! 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 Mi mamá y mi papá, me han sido el temblor Con Dios se jugaron los dos, porque que vengan juntos Con Dios se jugaron los dos, porque que vengan juntos Dios se jugó, porque mal me canto juntos Dios se jugó, porque bueno te canto juntos No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.